Nadie puede parar el tiempo Los buenos y malos momentos se quedan atrás Solo nos deja recuerdos De hermanos y amigos del alma Que ahora no están Que son nuestros tiempos Es como neblina temprana que pronto se va Hoy afirma tu vida Ten siempre presente que tu creador Con plena confianza te la entregó Para que vivieras con él Encamina tu vida Te emprende tus sueños en el Señor Afirma tus pasos con convicción Con valor para que en tu andar te vaya bien Ten presente que el Dios omnisciente No se advierte que el tiempo se va Solo nos deja recuerdos Que son nuestros tiempos Es como neblina temprana que pronto se va Hoy afirma tu vida Ten siempre presente que tu creador Con plena confianza te la entregó Para que vivieras Con él Con él encamina tu vida Con él encamina tu vida Entende tus sueños en el Señor Afirma tus pasos con convicción Con valor para que en tu andar te vaya bien Ten presente que muy pronto Él se manifestará Él se manifestará Que el retorno de Jesús Pronto será Él se manifestará Él se manifestará Él se manifestará Se manifestará Por la 개념